¡Hola a todos! ¡Soy a todos un oído! Esta vez de Undertale Beat&Peace y bueno, vamos a continuar. ¿Se recuerdan el capítulo pasado? Bueno, llegamos hasta Waterfall y tenemos que matar a 18 más, así que vamos a continuar. Ok, la bandana la tengo, es muy... que no sirve. ¿Piensas que puede vivir primero? Quiero ser el primero en ver a Undyne. Te veré adelante y ya. Ok, vamos a buscarle el tutú. La bandana no sirve para absolutamente nada, lo pueden ver porque, bueno, es muy cara y literalmente no sirve para Papyrus y ya. Así que, vamos a continuar. Ok, la bandana se va a quedar esperando y no va a llegar nunca a Papyrus, así que... Ok. Ok, ring, ring. Ok, ¿ahora cómo que lo llama? Estás escuchando la voz del buzón del gran Papyrus. No tiene el teléfono justo ahora, pero por favor déjame un mensaje. Dejame un mensaje en el tono. Bip. Ok. Como que ahora es que la llama, como Undyne llama a Papyrus porque no llega. En el juego original no lo hace. Ok. Ah, tiene sentido porque... Ah, no, no, no. Lo hace en la ruta post-genocida. Post-genocida no, en la ruta neutral si matamos a Papyrus. Lo dice más adelante que Papyrus no tiende la llamada. Y bueno, ahora la llama. Y creo que le cambió el ojo de color o no. O sea... O quizás no. Ok, la cara se le puso como más oscura, ¿ves? No es idea mía. Ah, ¿viste la manera en la que me estaba mirando eso? ¡Ah, sí, increíble! Estoy tan celoso. Ella solo está parada ahí esperando por siempre y entonces tú... Vamos, veamos cómo le da palizas a los malos. Chan-chan. Ok, miren, ¿no es como que se le ve más oscura la cara? 18 más. Ok, esta parte no lleva a ningún lado, ¿no? Está extrañamente silenciosa. Ok, básicamente tenemos que matar a 18 más y... Bueno. Ok, la música, ¿what? Ok, vamos a matar a Aaron. Y son 18, o sea, es mucho la verdad. Ok. Aunque bueno, después conseguiremos más armas, así que está bien. Ha ganado 52 y 25. Ok. Vamos a ir a por el cosito este, ¿por qué no? O sea, es vida, la verdad. Dudo que lo use, pero es vida. O quizás contra Sans, probablemente. Hay una... Hay un piché solitario, no lo vamos a llevar. Está extrañamente silenciosa. Creo que esa seguía hablando, de igual forma. ¿Cómo ha llegado esto aquí? ¿Crees que Indyne lo hizo? Ok, no puedo entrar por ahí, así que... Ok, ahí está Floreco. Está extrañamente silenciosa también. Ok, van a estar todas, así que... Da lo mismo. Ok, por aquí aparece Boschma, ¿no? Sí. Ahí está Boschma. Me parecía que aparecía por este lugar, así que... Bueno. Aprovechamos. Ok, es un jabón, ¿no? Soap. No, no, no. Soap. Porque soap es jabón. Ok, mal chiste. Eh, continuemos. Ok, iba a decir que esto es nuevo, pero no, eso sí ya estaba. O sea, estaba en relación a... El mod. Porque así solo no está, básicamente. Volvería para ver qué es lo que pasa, porque nunca lo intenté, pero bueno, yo avancé, así que mejor no. Ya si eso lo intentaré en algún otro momento. Me pegó. Pero bueno, al menos me puede pegar ahora mil veces que voy a tener mucha vida, simplemente. No voy a estar a uno de... No voy a quedar con 20 de bien para matar. Ok. Esto no es complicado, o sea, es más complicado en el original, creo. Pero... Ok. Y aquí llegan algunas, seguramente. Ok. Si se dan cuenta, contra un Dain como que pone el juego más tenso, pero... Acá directamente podríamos matar a Andain, creo yo, ¿no? Aunque bueno, no, porque nos falta matar enemigos. Pero, se podría. Ok. La primera vez que vi esa escena fue buenísimo, la verdad. Cómo puso la mano y sacó al... Al Monster Kid en vez de sacar a... A Frisk. Es buenísimo, la verdad. ¿Has visto eso, Andain? ¡Me ha tocado! Nunca me lavaré la cara de nuevo. Hombre, tú tienes una mala suerte. Si hubiera estado solo un poco más a la izquierda... No te preocupes, estoy seguro que volveremos a ver. Ok. Vamos a continuar. Bueno, vamos a guardar 16 más, lógicamente. Y usar la caja, sí. ¿Por qué no? Vamos a dejar esto y... Y ya. Ok, por aquí abajo es por donde tenemos que ir. Por aquí arriba, ¿qué había? Ah, lo de los heladitos, que no... Ok, ¿me dirá algo nuevo o no me dirá nada? ¿Qué pasa? Yo quería comprar algo de buen helado, pero... Bueno, el buen helado... La persona del buen helado no está por aquí. Me pregunto dónde estará. Está muerta. Ok, lo digo así. Esto no me dice nada, no. Por este lado está el patito. Y ya. Ok. Me pregunto, ¿puedo seguir avanzando y matar más adelante enemigos, no? Yo creo que sí. O si no, puedo matar aquí a los enemigos. Ok. Yo creo que los voy a matar en este lado, básicamente. Y luego, bueno, ya avanzaremos y... Y si eso, mataremos al enemigo más adelante. Pero... Me voy a equipar estos. Y ahora sí, voy a hacer un pequeño corte y me voy a poner... En mi zona de matamiento, que creo que era esta, ¿no? Sí, creo que será esta. La zona de matamiento. Esperamos un momento, a ver si... O creo que va más adelante. Puede ser, ¿no? No recuerdo. Quizás será esa. O quizás no. Ok. Ahora, bueno, al menos hacemos daño. Está muy bien eso. Hacemos daño, al menos ahora. Si no, podría avanzar y buscar en algún lugar más adelante. Sí, vamos a recorrer un poco más... Eh... Waterfall. Ok, ¿qué dice este? Está muy ilegible. Ok. ¿Habrá alguien en este lado? Quien sea la chica que se mueva por aquí... Eh... Ok, no. Simplemente es lo de Flow y que, bueno. No hay nada. Esa Floreco está ahí. Está muy solitaria. No va a decir nada, ¿no? Porque, bueno, estoy en la genocida. Así que, bueno. Vamos a continuar un poco más. ¿Por qué no? Ok. Ahí debe haber un puente. ¿Crees que puede resolver esto? Ja, ja. Gracias. Ok. Esto era sencillo de hacer. Fallé. Ok. Ok. Pero además que es como que... Hay que hacerlo muy justito y... Ahí está. Y... Perfecto. Eh, lo has resuelto de nuevo. Yo no... Yo no creí que necesitaría... Ayuda. Gracias. Ok. Eh, te agarraré de nuevo. Nos vemos. Ok. Bueno, por este lado no va a haber absolutamente nada. Ni nadie. Ok. Es un... Ok, parece... Ok, pone... Por alguna razón te parece viejamente familiar. Ok. Hay unas vías ahí, ¿la ven? Bueno, ni San no va a estar porque... Está muerto. Bueno, no está muerto, sino que no está directamente. Y bueno, me voy a encontrar con Siren, así que... Ok, aquí hay una... Un easter egg. Que les voy a mostrar. Eh... No, creo que no es buena idea. Bueno, voy a mostrarle... Voy a mostrarle el easter egg, básicamente. Que aparece Sans como easter egg en esta parte. En la rota genocía aparece de otra forma, básicamente. Eh, sí. Parece un concierto. Voy a mostrar solamente que voy a matar a Siren, básicamente. Una figura con... Una figura te mira desde... Desde lejos, creo que decía. Tú cantas más y más, te sientes como una estrella. Del rock. Ok, y ahora creo que aparecía... Ah, no. Creo que era eso, básicamente. Que aparecía una figura con... Una capucha en el fondo, básicamente. Una figura familiar. Creo que aparecía en la ruta común. Ok, ya está. Que aparecía en la ruta común como... Ok, esto... A ver si me lo acuerdo. No. Ya está, como ven, soy el mejor. Vámonos. Básicamente que aparecía un easter egg de Sans ahí. Que creo que no lo hice, o sí. Usó la caja, sí. Vamos a dejar el guante. Ya está. Y vamos a guardar... ¿Te supone algo? Se siente como que estás visitando un viejo amigo. Y vamos a ir sin paraguas. Why not? Ok. Eh, ¿tú no puedes tener un paraguas tampoco? Si tú estás caminando de igual forma, supongo que iré contigo. Ja, ja. Vamos. Ok. Siempre te vamos a paraguas, ¿por qué no? Andain es tan genial. Ella derrota a los tipos malos y nunca pierde. Si fuera un humano, María pide en la cama todas las noches, sabiendo que vendría por mí. Ok. Si no corres, me iré rápido. Así que, una vez... Teníamos que hacer un concepto para hablar... Blah, blah. ¿Qué es lo que has dicho? Eh, que pare de hablar. Ah, ¿por qué? Ja, ja. Oh, ok. Ok, lo salté y dijo algo. No puede ser. Dijo algo y lo salté. No me lo puedo creer. Vamos a verlo de nuevo. Voy a hacer un corte, voy a cargar y vamos a ver de nuevo ese texto. Así que, pequeño cortecito. Ok, ya está. Pequeño cortecito. Ahora sí, vamos a volver a ver lo que decía. A partir de ahora no voy a saltar más los textos. Si tú vas a caminar de igual forma, supongo que iré contigo. Capaz porque salté el texto, básicamente. Capaz porque apreté la X. ¿Es posible? O quizás no. Ahí está genial, ella nunca pierde. Ok. A ver si vamos a ver qué es lo que nos dice ahora. Ok. Así que, una vez teníamos que... Teníamos que el rey, que teníamos que llamar a Señor Otremurso, doyó sus propias flores. Ok. ¿Qué es lo que dijiste? ¿Que pare de hablar? Ah, ¿por qué? Ja, ja. Ok, se saltó un texto solo ahí. Oh, ok. Es como que lo trabó ahí. Ok, vamos a hacer el bug. Miren esto. Miren la velocidad. Y la velocidad corriendo. Como ven, hay un bug en esta parte y es hacer arriba-abajo. O sea, hacemos esto y vamos más rápido. Vamos a tomar un paraguas a ver qué nos dice. Yo, esto está muy empinado. Realmente quiere... Creo que este puede ser el fin o algo así. Vamos, encontremos otra forma de avanzar. ¿Claro o proceder? Proceder. ¿Qué? ¿Proceder? ¿Qué es lo que quieres decir? Proceder. O sea, como que dijo... Tenemos que encontrar otra forma de ir, como... Hacerlo o solo bromeo. Hacerlo. Esto no... No hay forma de que podamos huir. ¿No podemos intentar algo más? Ok. Está bien, está bien. Déjame... Yo... Yo creo que lo tengo. Creo... Está bien. Yo creo que puedo hacer esto. Pon el paraguas y suben mis hombros. Ok. Como que lo obligamos. ¿Ves? Tú no podrías contar si me ayudas. Ja, ja. Yo... Te veré adelante. Ok. Como que lo amenazamos un poco, por decirlo así. 13 más. Ok. Vamos a continuar. Ahora tenemos que matar a Glandumi. Y conseguimos las nuevas armas y la nueva armadura que tenemos que comprar a la tortuguita. Porque aunque no quede nadie, la tortuguita está igual. Ok. Ok. Y ahora... Lo cierto es que no sé en qué lugar poder ponerme a matar enemigos ahora, la verdad. Voy a tener que buscar alguna zona en la que amanezca algún enemigo y poder matar ahí. Porque la verdad no sé. Pero en algún momento supongo que encontraré alguna zona donde pueda matar a enemigos. Quizá las zonas linternas, ¿no? Yo creo que sí. Las zonas linternas se podrían. Porque creo que sí salió un enemigo ahí. Ok. O quizá una sala antes. Tendré que ver. Tengo que ver porque la verdad no sé dónde pueden salirme enemigos ahora. O quizá, bueno, por este lado se puede matar enemigos más rápido. Pero no sé. La verdad. Simplemente porque me quiero recorrer Waterfall. Directamente así para... Bueno, para tener las cosas hechas. Ok. ¿Se imaginan que me dice algo? Ahora no me va a decir nada. Y bueno, vamos a caer de nuevo. Acá, en esta parte de hoy no sé cuál fue su plan. O sea, de tirarme para abajo al vertedero en vez de simplemente matarme ahí y ya. Ok. Y caemos en las flores doradas. Con Flowey. Suena como que ha venido de aquí. Oh. Te has caído. ¿No es así? ¿Estás bien? Aquí. Levántate. Chara. ¿Ah? Ese es un nombre bonito. Mi nombre es... Yo estoy casi seguro de que eso... O sea, no estamos como viviendo en la parte donde estamos ahora. Sino que es como cuando cayó Chara por primera vez y Arrio lo encontró. Seguramente eso fue lo que le dijo, básicamente. Creo yo. Ok. Continuemos. Y ahora, bueno, está Glandumi. Que sería más Doom y versión bonito. Que lo vamos a matar. Y no voy a guardar porque la verdad no tengo... Ok. Quizás pone algo distinto, ¿no? No. Simplemente 13 más. Ok. Esta caja, ¿qué es? Caja de donación. No vamos a usarla. Está bien. Correcto. No puedes poner nada adentro. Chequear de nuevo para intentar una donación. Nada que poner dentro. Ok. Esa caja no la había visto. Vamos a llevarnos la comida de astronauta. Y ya está. Vamos a golpear el maniquí, básicamente. Tú golpeas el maniquí con todas tus fuerzas. Se siente bien. Ok. Y ahora... ¡Tan-chan! Se enojó. Es buenísimo, la verdad. Como se le pone el ojo enojado, de golpe. Estúpido. ¿Crees que puedes lastimarme? Estoy un fantasma aquí dentro de un maniquí. Mi primo también solía vivir dentro de un maniquí hasta que... Tú llegaste. No solo tus acciones causaron que deje su casa. Sino que todos sus vecinos se han ido tan bien. Despreciable. 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 Tú eres la peor persona que he conocido. Yo nunca estuve tan enojado. Mis niveles de maniquí se están yendo... De los límites. Esto... Este sentimiento... ¡Eureka! 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 Humano. Este momento... Es un gran momento de emociones. Finalmente... Puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo o algo así. Estoy completo ahora. Me siento completo. Tengo sueños. He vuelto. Supongo que no te detendré. ¿Cómo suena eso? ¿Glandumi? Perdón. Te deja ir. Glandumi. Se trata que se defensa. Borrale la sonrisa de la cara. Gracias. Vamos a borrarle la sonrisa de la cara. Ahí está. No nos dio nada. Ok. 12 más. Ok. Y el patito no está. Ok. Por este lado está... Bueno, Monster Kid. No puedo creer que esta era la casa de donde hay. Yo estuve intentando tocar, pero Andain se resolvió abrir la puerta. Ella se veía bastante enojada. No me parece que haya nadie en casa. Ok. Bueno, aquí está la casa de Nastablu, que no hay nada. Literalmente no hay nada. Y la casa de... ¿Cómo se llamaba? Ah, Metatón. Se me había olvidado. Ok, vamos a continuar. Y bueno, a la abdortubita... Esta va a estar siempre acá. Ja, ja. Sabía que vendrías eventualmente. Ja, ja. Así que has venido. ¿Qué...? ¿Pero qué cosas? Hablar. ¿Realmente tú quieres hablar? Fight. Luchar. ¿Eh? ¿Luchar contigo? Nah, no soy un héroe. Nunca lo fui. Y de cualquier forma, estos viejos huesos no pueden luchar más. Un solo ataque viniendo de ti y entonces... Bueno. Al menos hablando contigo he conseguido más tiempo para que personas escapen. Vamos a decir si eres héroe. No soy un héroe. Pero... Yo sé que hay alguien ahí afuera. Alguien que nunca se rendirá tratando de que hacer las cosas bien. No importa qué. No es como si se hablara de la leyenda o algo así. Es solo que sé que la verdad. Eso es porque te he derribado. O algo así. Vamos a comprar. No esperes un descuento. Vamos a comprar estas dos cosas. Básicamente porque, bueno, nos dan ataque y defensa. Para cómo nos quedan. Aquí tienes. No llevas demasiado. ¿Le puedo vender o no? Yo no compraría tu basura. Buena residencia. Ok, vamos a... Bueno. Ponernos esto. Ok, ahora se nos ve. Bueno, con gafas. Vamos a quitarnos el tutú. Y vamos a comprar el libro de notas. Ya está. Y nos vamos. Ahora sí, ya definitivamente. Esto. ¿Y ahora cómo nos vemos? Esto está llevando demasiado. Sí, pero quiero ver cómo nos vemos. Ok, sí nos vemos, ¿no ven? Nos vemos buenísimos, la verdad. El libro de notas. Ok. Y ya. Ahora, ok, no puedo descansar. No puedo descansar, lógicamente. Pero voy a... Tirar el coso este. Esto. Ahí está. Y vamos a ver dónde puedo matar monstruos. Porque la verdad estoy... Que no puedo matar a nadie. El enemigo especial Temi aparece para derrotarte. Ok, perfecto. El enemigo especial Temi... Ya está. Eliminado. Ok. Creo que puedo matar enemigos en esta parte, ¿no? Creo. O no. O sea, sí aparecen, cohen. Ok, me veo que son dos ataques. Ok. Este se vuelve... Se enoja cuando... Bueno. Eso. Se enoja. Ok. Ah, no, dispara porque quita la parte de arriba. Ok. Ok, es más difícil golpear, pero hace daño. Y bueno, vamos a eliminar a los enemigos y vamos a ir a la tienda Temi. ¿Por qué no? Voy a ir a la tienda Temi para... ¿Por qué no? La música, what? Nueve más. Ok. Oli, bienvenido a la Temshop. Ok. Quiero saber una cosa. En descuento. Voy a comprar esto a ver qué pasa si se lo vendo. De nuevo. Tem Flakes. ¡Wow! Tengo Tem Flakes. Yo quiero Tem Flakes, pero no puedo pagar. ¿Ten quiere Tem Flakes por tres? No. Pero... Por favor. Por cinco, sí. Podemos romper el... El juego, como se dan cuenta. Miren cuánto nos dan por la esta. Ok. Podemos comprar esto infinitamente y ganar plata, por si no se dieron cuenta. Ganar money. Nos vamos. Ok. Vamos, bueno. Voy a ponerme a matar monstruos como... Bueno. Como un buen jugador voy a ponerme a matar monstruos en este lado. Y cuando ya no quede ninguno, volveré, básicamente. Bueno. Bueno. Esta va a ser la última vez que... La última batalla... La última vez no. La última batalla que voy a mostrar para ver para qué van como lucho. Ok. Es difícil golpear con la libretita esta, pero hace daño. Básicamente. Ok. Y creo que nos daban más inmunidad, me parece. Pero como ven, hace... Hacemos menos daño porque fallamos, básicamente. Por eso me gusta más el otro, pero bueno, para jugar con todas las armas. Simplemente. Ahí está. Ganamos... Eh... Hacia nuestro próximo encuentro. Creo que ponía. Bueno. Voy a hacer esto hasta que... Termine, básicamente. Creo que me caen 7 monstruos. Así que voy a hacer un pequeño corte justo ahora. Eh... ¡Hop! Miren quién vino a saludar. Vino a saludar Sherry. Y para no aburrirme, voy a comentar... Voy a comentar... Eh... Básicamente, bueno. Ven mi libita. Como me ha pegado mucho. Principalmente Washa me ha pegado muchísimo. Y, y, y... O sea, le juro que estoy por... Darle a echar a... A Sherry para no tener que matarlo, pero... Básicamente me van a quedar 3 y lo mato, así que... ¿Me pueden ir a salir 3 juntos? No, porque... Bueno, estamos en 4 y no salen. Van a salir 2, simplemente. Así que, bueno. Una experiencia. Es mucho, la verdad. Para Sherry es mucho. Ok, estos son los últimos 2 que quedan. Así que... Vamos a matarlos entre todos. Porque, bueno. Lógicamente voy a morir antes de... Antes de ganar. Pero... ¡Ah! Ok. Sí, ya está. Perfecto. Ok, esto ya es lo último que tengo... Lo último que me queda, así que... Ok, luego de esto ya debería estar, así que... No sé si se dieron cuenta que la música es la de Undyne. Un remix raro de Undyne. Se escucha, ¿no? Más o menos. O sea, en su versión... Heroína que nunca muere. Básicamente. Aquí se escuchó el ruidito, así que sí, ya podemos continuar. Básicamente me puse a matar en este lado porque no sabía dónde matar en otro lado, así que... Me vino bien. Ok. Ok, era... Ahora me salen enemigos. Pero nadie vino. Ok. Lo bueno es que ahora podemos pasar corriendo antes de que se apague la luz. Me quedo buggeado. Podemos pasar corriendo antes de que se apague la luz. Por completo. Era por este. Ahí está. Perfecto. Lo demás es que no podemos correr en el agua. O sea, tiene sentido. Hasta algún punto tiene sentido. Detrás de ti. Detrás de ti, imbécil. Ok, si imaginan enfrentarnos con Undyne ahora sería muy... Muy épico. Siete. Siete almas humanas. Con el poder de siete almas humanas nuestro rey, el rey Asgord Dremul, se convertirá en un dios. Con ese poder, Asgord finalmente podrá destruir la barrera. Y él finalmente devolverá la humanidad y les dará todo el sufrimiento y el dolor que hemos sufrido. Lo entiendes, humano. Esta es tu única oportunidad de redención. Dame tu alma o la tomaré de tu cuerpo. ¿Se imaginan? O me das tu alma o te la saco. Vuelve. Usted elige. Anday, te ayudaré a luchar. Y está frente a uno con lentitos. Lo hiciste. Anday, estás justo enfrente de ti. Tú tienes asiento en primera fila para su lucha. Pero contra quién está luchando, ¿no? Espera. ¿Contra quién está luchando? Ey, no le vas a decir a mis padres sobre esto, ¿no es así? Ok. Y bueno, esta nos va a decir lo mismo, ¿no? Sí. Ok, la música de verdad se escucha la de Waterfall, Waterfall. Por alguna razón. Y esto sí, no hay más conversación porque, bueno. Ok, guardar, a ver. Determinación. Ok. Usar la caja, sí. Nos llevamos nada más porque con esto yo creo que estoy más que suficiente. Tengo toda mi vida, así que, bueno. Tengo 18 de daño y 2 de defensa. O sea, estoy re mal en defensa, como se dan cuenta. O sea, en defensa sin armadura, lógicamente. Tengo 7 de defensa en total, creo. Así que... Ok, por un segundo pensé que no estaba grabando. Me estaba por matar, pero no, sí, estoy grabando, estoy grabando. Creo. Anday me ha dicho que me mantenga lejos de ti. Ella ha dicho que tú has herido un montón de personas. Pero eso no es verdad, ¿cierto? Eh, ¿por qué no me contestas? Y, 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 ¿por qué haces esa extraña expresión? Porque se ve el alma ahora de él. Oh, oh, oh. Hombre, mi corazón está latiendo. Está latiendo muchísimo. Está latiendo, se me sale del pecho. Eh, ¿qué es lo que debería, qué es lo que haría Andayn? Eh, eh, si intenta... Será mejor que te detengas... Que detenga lo que estás haciendo. Porque si eres alguien más, tú... Tú tendrás que vértelas conmigo. Primero. Y, y... En mi camino. Aquí el puentecito. Vamos hasta aquí, ataque de defensa. Parece experiencia gratis. Más de qué hace, no sé qué. Se ve como muy ansioso, creo que decía. Ok. Y matamos a Andayn. De un, de un libretazo. Andayn, tú, estás herida. Herida no es nada. La próxima vez, escúchame cuando te diga que te vayas, ¿ok? Andayn, yo... Eh, yo me encargaré de esto. Lárgate de aquí. Y seamos aquí tristes. Ok. Je. No es nada. No. De alguna forma, con solo un golpe, ya estoy... lista. Maldita sea. Papyrus. Alphys. Asgore. Asgore. Eh, solo así yo... les he fallado. Pero Andayn es la heroína que nunca se... que nunca muere y que está totalmente determinada. No. Mi cuerpo. Siento como si se estuviera destruyendo. En cualquier instante, eh... me explotaría un montón de piezas. Pero, en lo profundo, muy profundo de mi alma, hay un ardiente sentimiento que no me... que no puedo describir. Una ardiente sensación que no me dejará morir. Esto no es... Esto no es solo... de algunos monstruos, ¿no es así? Si tú pasas sobre mí, tú... tú lo destruirás a todos, ¿no es así? Monstruos. Humanos. Todos. La esperanza de todos. Los sueños de todos. Desvanecidos en un instante. Pero yo no permitiré eso. Justo ahora, en este mundo. Yo puedo sentir los corazones de todos latiendo como uno. Y todos tenemos una única meta. Destruirte. Humano. No. Lo que sea que seas. Por... Por... Por este mundo. Yo. Undyne. Te derribaré. Y ya. Y Undyne se va a convertir en Undyne. La heroína que nunca se rinde. Porque se ve épico, la verdad. Tú vas a tener que intentarlo un poco más fuerte que eso. La heroína ha aparecido. Ok. ¿Se imaginan que... que gana la primera? Hace mucho que no luchó. Ok. Si me quedo callado es porque estoy intentando concentrarme. Uf, no. La proeza no me la quita nadie, la verdad. Ok. Ah, viene una... Esta parte parece sencilla, pero es más complicada. Porque como va lentito, uno no sabe cuáles van primero y cuáles no. Ok. El viento aulla. Ok, 1491 de daño. Es el máximo daño que podemos hacer. Ok, me hace mucho daño. Ok. Esto va... Esto va bien, la verdad. Porque yo estoy totalmente determinado a acabar con esto ahora mismo. Ok. Perfecto. Ok. Ok, perfecto, perfecto. No va a pegar ninguna vez los golpes de escudo. Estoy seguro. Soy proplejo ya. Estoy determinado a acabar con esto directamente. Ok, perfecto, perfecto. Aunque el ataque que más me cuesta son estos, la verdad. Este ataque me cuesta una barbaridad. Me costó siempre toda la vida. No me pregunten por qué, pero a mí siempre me costó este ataque. Pues no me pegó. Pues ese ataque siempre me costó muchísimo. Este ataque... O sea, es como que mi mente hace cortocircuito y no sé cómo jugarme. Pero no me pegó. No sé ni cómo, pero no me pegó. Ok, la música es tan dañita de Handling que es esta. Me hizo daño. No me la puedo creer. Ah, me tengo que curar, me tengo que curar. Eh... Con esto. Ok. Me falta una herida, pero no importa, la verdad. Ok. Eh... Luchamos. Y seguimos combatiendo. 1470 ahora. Porque entre más pasa la batalla, hacemos más daño. Ok. Perfecto. 1344. Ok. Esto se complica ahora porque... Por la velocidad y por la cantidad de flechitas que vienen. Ok. Perfecto. Ok. Esto ya es... Ahora sí se complica la cosa. Aunque este ataque no es muy complicado esquivar. Creo. ¡Mi sueño! ¡Ah! Ok, sí me hizo dos de daño. No quiero morir. Pero me tengo que haber curado por este ataque. Ok. Me quiero curar, me quiero curar, me quiero curar como un astronauta. Ok. Ahora como ven, hace ya todos los ataques que tiene porque... Bueno. La puedo perder. Y yo también, así que me voy a curar de nuevo. No me quiero jugar nada. Este ataque es más fácil de esquivar. Ok. Perfecto. Y bueno, ahora, bueno, hacemos el mismo daño. Este ataque... No es complicado. El problema es cuando empieza a volverse loco. Que uno ya no sabe muy bien para dónde avanzar y por dónde no. Pero... ¡No termina el ataque! ¿What? Este termino. Ok, le queda poca ataque. Ok, no me cabe a verde porque ya no tiene más ataque en verde. Realmente le quedan los ataques en rojo, así que... Un ataque más, un ataque más. Ok, ahora se vuelve ya... Empieza la locura. Por el tiempo de la batalla. Entre más tiempo uno trae la batalla, más loco se vuelve la batalla. Directamente. Pero ganamos. Porque estoy lleno de determinación. Maldición. Incluso con este poder no ha sido suficiente. Je. Jejeje. Si tú... Si tú crees que voy a rendir... Vas a acabar con mis esperanzas. Estás mal. Porque... Tengo a mis amigos conmigo. Alphys me dijo que ella... Iba a mirar mi batalla contigo. Y si algo salía mal... Ella se encargaría de evacuar a todos. Por ahora, ella ha llamado Asgore y le ha dicho que absorba las seis almas humanas. Y con ese poder... Este mundo vivirá... Ok, se ve ahí como si se derritieran de verdad. Como si se convirtiera en una amalgama. Porque bueno... Andain tiene determinación y esas cosas. Ok. Y obviamente vamos sin ningún arrepentimiento. Lógicamente. Vámonos. Te llenas con determinación. Vamos a ir hasta... Bueno, vamos a avanzar hasta el punto este que no recuerdo cómo se llama. Bueno, Hotland. Vamos a avanzar hasta ahí. ¿Era por este lado? No. Es tiempo de que aprendas una importante elección. No todo lo que haces o haces debería ser o algo así, dijo. Pero no lo puedo matar tampoco al señor este raro. Ok. Esto es... Bueno, avanzar simplemente y ya. Ok, esto me irá algo. Determinación. Perfecto. Y vamos a ir hasta Hotland. Y bueno, vamos a guardar en Hotland. Y ya en el próximo capítulo sí avanzaremos por todo Hotland y llegaremos hasta... Eh, no sé. Hasta algún lado. Ok, no hay nada. No, no. Eh... 40 más. Son muchos 40. Ok, pues aquí abajo no hay nada. Ah, sí está este. Pues ya. Así que bueno chicos, ya que había dejado hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like, comentar y compartir para no perder ningún video. De acá les mando un abrazo. Y no olvides de ver el video que no hay que decir. Así que... Bye bye.